¿Se escucha bien? Hola gente, ¿y tú? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez se da una nueva video de reacción de un canal que se llama Mamalaxia1068 y bueno, que acaba de subir el sábado un nuevo video de animación, una parada de animar de que ave recluta al equipo del universo 6, no completa así que bueno, vamos a mencionar este video, que yo lo que ya he sensado, pero tuve un pequeño gran problema con estos auriculares con el micrófono que tengo acá no sé, esta lo conecté pero es que como se escuchaba muy fuerte mi voz se escuchaba demasiado bajo no sé que se arreglarlo y bueno he cambiado al micrófono que está he cambiado algo, no sé, he tocado algunas cosas pero no se escucha bien pero creo que se escucha algo medio mal, ¿no? así que, no sé voy a probar esto y se escucha bien si toco alguna cosa como el mouse si toco el teclado se escucha algo no sé, no vivo con ese problema que tienen todo con esto yo probé esta en mi Compu chica y graba bien pero hoy en mi Compu chica no tiene suficiente en memoria y si yo grabo o sea, un video se me tilda todo así que está muy difícil para mí no hacer así que voy a probar reaccionar rápido con este y capaz creo que sean las últimas reacciones que hay en este canal en esta semana obviamente y a ver qué pasa y a ver si se escucha bien esto ¿no? pero esto he estado probando un rato largo y también que eso se escucha bien así que bueno vamos a seleccionar esto y a ver qué tal pero duro en... si está aquí para ver ok y ya se escucha bien 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 caulifla ahm... cuánto tiempo sin verte ahm... ¿cómo has estado? no te veía desde... ni se te ocurra decirlo nada ay... sí a la continuación del otro video tranquila sabes perfectamente que eso solo fue un accidente y no creas que me gustó así que cierra la boca y no digas nada ay... qué carácter momento de interrumpir su discusión de pareja pero... señor Hit unos momentos después creo que está confundiendo las cosas señor Hit creo que tanto saltar el tiempo te está afectando caulifla y yo no somos pareja ¿yo? ¿pareja de Kyabe? no si además yo jamás estaría con caulifla está algo loca por cierto señor Hit ¿qué está haciendo en este planeta? estoy aquí por órdenes del señor Champa la luz se me vio atraer porque estaba muy cansado en el audio pero se me vio atraer un poco más un poco más un poco más después de lo que ocurrió en el torneo de la fuerza el señor Champa quiere mantener a sus mejores guerreros en contacto por lo que me envió a entregarles esto ¿qué es esto? con esos artefactos podrán comunicarse entre ustedes y también conmigo en cualquier momento sería más fácil por whatsapp negativo yo no uso eso actualízate anciano ya veo entonces con esto podremos comunicarnos wow genial los guerreros Nameku el señor Frost ese sujeto que podía teletransportarse como el señor Goku el gigante de hierro genial el Winnie Pooh señor Hit estoy tratando de comunicarme con usted pero no se puede eso es porque estoy justo frente a ti ah entonces es por eso saben siempre me pregunté ¿cuál era la habilidad del doctor Rota? su habilidad era recetar para ese tamón oh así que eso era no olviden llevar esos artefactos siempre nos van a necesitar también entreguen solo a Kay nos veremos pronto es cierto Kel tengo que hablar con ella ya veo así que aquí estabas Kel ya ve sabes es difícil encontrarte si ocultas tu ki pero por suerte Caulifla me dijo en donde estabas y dime ¿qué es lo que estabas haciendo? estaba tejiendo un gorrito de twerk aprendiendo una clase virtual que me dio el ángel del universo 7 increíble no puedo creer que el señor Whis esté dando clases virtuales que buen servicio por cierto ¿qué estás haciendo aquí ya ve? es por eso que vine por ti ¿por mí? el señor Kitela necesita guerreros para una gran aventura ¿Kitela? ¿el dios Rata? también irá el señor Jiren y quiero que tú también estés ahí conmigo sé que eres muy fuerte es por eso que te necesito ¿te gustaría acompañarme en esta gran aventura? si ok el poderosísimo Yamcha dicen que su poder es mucho mayor que el de los dioses y que es capaz de destruir universos como se nos ama es por eso que no lo invitaron al torneo de la fuerza porque hubieran ganado fácilmente con él ¿Barney? ¿qué hace aquí Barney? ¿Ironman? chale ya se murió ¿Cabelo? él es inmortal seguramente él tiene la poción de la vida eterna ¿Fuego pantanoso? ¡Es hora de ser héroe! ok creo que vamos a cascar y bueno esta ha sido hasta muy buena la animación olvidada espero que te haya entretenido un poco y bueno eso es todo y a ver la edición si este audio del micrófono se escucha bien también se escucha bien pero no se usted ¿no? y bueno gente esto ha sido acercionado espero que te haya entretenido les haya gustado tanto como oye y bueno le denle un like compartido si le dices para más reacciones como este aunque creo que dejare un tiempo hacer reacciones con este problema así si lo han arreglado no que estoy medio eso es todo eso es todo soy Sultime y no chau